La honestidad trae recompensas, pero a veces llegan de formas inesperadas, como en el siguiente caso. Un ciudadano de Santa Fe, Argentina, durante el trayecto al trabajo, unos papeles llamaron su atención, por lo que se detuvo para examinarlo. Su sorpresa fue que eran cheques que sumaban alrededor de 2 millones de pesos argentinos, poco más de 620 mil de los mexicanos, la mayoría al portador. A pesar de que está por perder su trabajo y podía ir a cobrarlos, Luis Sfán prefirió ser decente y devolverlos a la empresa de herramientas a la cual permanecía. Al parecer se los habían dado a una comisionista que los perdió. Los propietarios le preguntaron si quería llevarse una herramienta por su buen gesto, pero él dijo que no. No obstante, una empleada apareció con una pala y se la dio. Juan Zuleta Gómez, un cuidador de autos, evitó un feminicidio más. El joven de 25 años que cuida y limpia vehículos en la urbanización Apolo, municipio de la Victoria, Perú, vio cuando un hombre llamado Julio César Rojas Mogollón peleaba con su pareja. La discusión iba en torno a la propiedad de una motocicleta, la cual le pertenece a la chica. Tras intercambiar insultos, Julio César comenzó a tirar golpes a su pareja. Fue en ese momento que él viene bien y se metió para defenderla. Una cámara de seguridad que se encuentran en la zona grabaron cuando Juan interviene, lo separa y evita que el atacante le prenda fuego a su novia, con la que llevaba 10 años. Nunca me ha gustado que maltraten a las mujeres, comentó Zuleta, quien también se llevó algunas quemaduras. Aunque suena cliché, cumplir 30 años no es nada fácil. De hecho, es común que meses antes de cumplir esta edad nos dé por deprimirnos. Justo así lo creí a Mila Blatova, quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su cumpleaños número 30, pues en verdad creía que con esta edad su juventud terminaría. Tan es así que organizó un funeral a su juventud. En aquel entonces Mila Blatova llamó la atención de los usuarios de Instagram porque ella no celebraba la vida sino lo que ya había perdido, su juventud. Mi idea vino que no querer dejar mis 20 años y reconocer que ahora soy vieja, pero ahora con casi 32 años esta joven mujer piensa completamente distinto, pues como los 30 años llegaron experiencias que jamás había vivido.